es la hora en que la señal de promo estéreo toma el control toma el control trayendo para ti la mejor información escucha y disfruta hola muy buenas noches mi nombre es Javier Oseguera y estamos una vez más en este programa sin mi compañero bueno pero porque él ahorita no tarda en llegar porque la verdad es que sí está muy fuerte la lluvia y está tardado todo pero bueno pues estamos aquí en el quinto programa de esto que se llama tocando temas este y bueno pues hoy me siento muy contento y muy pues honrado en tener un amigo que tengo desde hace muchísimos años y con quien también tuve el gusto de trabajar y que es mi amigo Ipac de de Ultra Viver Lounge Van eso es de Ultra Viver Lounge Van está en la casa ¿Cómo están? Así es buenas noches con su gran eslogan que es la pequeña banda más grande del mundo ¿No? La pequeña banda de lounge más grande del mundo. Exactamente. Así es. Y y bueno pues yo yo conozco pues prácticamente la trayectoria de de Ultra Viver de todas las vivencias que tuvimos cuando cuando estuvimos trabajando juntos y en diferentes lugares y con diferente gente entonces a mí me gustaría que para la gente que no 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 ubica o que no conoce a de Ultra Viver Lounge Van nos platicaras un poquito de cómo nace cuando nace y por qué nace de Ultra Viver. Sí claro mira pues Ultra Viver Lounge Van nace porque pues nos ha gustado la música siempre ¿No? Entonces esta necesidad de tocar, de hacer arte, de 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 andar dando brincos y demás pues este acabó después de pasar por muchos grupos, por muchas situaciones, pues bueno acabó en esto que ahora conocemos como de Ultra Viver Lounge Van. Entonces pues eso tiene como 20 años ya ¿No? Así es. Ya tenemos cuatro discos. Sí. Cuatro discos y este y pues así así sale ¿No? Como muchas cosas de repente no se piensan mucho y pum. Y unos y uno de bueno está también en acoplados que están en el extranjero con Irma Records ¿No? Así es así es tenemos un un gran acoplado con con Irma Records en su segundo aniversario sacaron este disco donde compartimos con con grandes artistas del lounge mundial y otros grandes acoplados incluso con las ferias independientes del Vive Latino este pues bueno mucha gente también que anda produciendo y haciendo cosas y estamos con Grita Radio por ejemplo hemos sacado acoplados eh con acústica subversiva eh vaya nada más nos falta aquí el de el de el el acoplado hanky promo ¿No? Claro. Que ya deberías hacer un acoplado tú. Sí oye de hecho estoy en la portada de un disco de un acoplado de de la de Argentina. Ah yo pensé que en la invasión de los platillos. O sea en Argentina sí salió a la venta aquí en México no de hecho tengo ahí ese recuerdo de ese de esa portada. ¿Pero qué estás rockeando como punk? Eh no ahí estábamos pues me tomaron ahí tomando agua y y ese les gustó como para la portada. Sí. Y la pregunta sería porque o sea en un país donde bueno ahora ya suena mucho porque cuando nosotros empezamos ni ni teníamos en la cabeza el reggaetón y ni nada de eso pero en un país donde el rock siempre se ha ido como por la parte urbana, la parte pesada, rock metal, rock pop, pop, ¿Por qué launch? Sí, bueno realmente la respuesta es muy sencilla porque me gusta, ¿Sale? Eh el launch eh tiene una historia muy increíble en este país empezando por un gran artista que se llama Juan García Esquivel. Este artista es un músico, fue un músico mexicano el cual eh este vamos a darle la bienvenida también. Sí, claro, claro. ¿Cómo estás? Y ahorita seguimos contando, ahorita seguimos contando. Perdón, perdón, déjame. Sí, eh sí, sí sé de quién hablas. Entonces Juan García Esquivel, un gran músico, el cual hizo launch y y esta cosa que se llama Space is Pop, ¿No? Yo cuando lo escuché la primera vez, guau, quedé fascinado, 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 ¿No? Entonces, pues de ahí me enamoré de 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 launch. Y de eso aunado con el actor el señor Mauricio Garcés. Sí, claro. Todas sus películas que eran como muy de ese tipo de launch junto con el santo y todo ese ese rollo. Yo quería ser hardcore. Ajá. Pero miren que acabó. En el launch. ¿O no? Antes que nada, muy buenas noches, una disculpa a todos, pero sufrí de la primera semana de regreso a clases. Con lluvia. Que todo se vuelve un caos. El metro lentísimo, este ya saben. Pero bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Hermanito Ipac, qué gusto verte después de. Ay, perdón, no sé de cuánto tiempo. Pues por lo menos cuatro de pandemia, sí. Por lo menos. Y otros y otros diez. Fíjate que como fan, me acuerdo que cuando te conocí, me regalaste esto. Ah, qué chingón, el primer disco de Ultra Viver Lounge Van. Sí. Autografiado y toda la cosa, ¿Eh? Ah, chingón, güey. Del dos mil siete creo que dice, ¿No? Fíjate que de esta hay dos ediciones, esta es la primerita. Ok. O sea, tengo la buena. No, la otra también es buena. La buena porque es la primera, ¿No? No porque sea mejor o peor en cuestión de calidad, es la la misma calidad. Entonces, otro diseño que nos hizo un artista llamado Álvaro, Álvaro Rodríguez, pero. Y este diseño lo hice yo, ¿No? Sí, buenísimo. Sí. Hermanito, discúlpame que te he dejado. Súper ching. Estos minutitos solo, pero. Pues bueno, ya estamos aquí, vamos a. A darle. A seguirle dando, ¿No? Y este. Y bueno, nos estabas comentando con respecto al lounge que porque siempre te ha gustado, pero bueno, tú en qué qué edad tenías cuando estabas sonando Esquivel. No, pues bueno, Esquivel nació en los en los treintas, ¿No? Entonces. Pero ¿Sabes qué? También tiene que ver el 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 todo esto tiene un reflejo cultural, tiene un reflejo social, ¿Sí? Y también tiene que ver con los padres, ¿No? Para empezar, ¿No? Mi padre, por ejemplo, tocaba el saxofón, ¿Sí? Él llegó a tocar con los Rocking Devils, por ejemplo, unos palomazos. A mi mamá la conoció en una academia de música, ¿No? Entonces mi papá ponía, vaya, la música que escucha cualquier familia mexicana. Claro. Pero al final, por ejemplo, ¿Sabes qué ponía mucho? Los Ventures. Los Ventures. A mí me encanta. Todavía tengo ese disco ahí, esas de tató. Entonces, pues eso influye mucho, ¿Eh? En las personas. Bueno, y aparte también, si tus papás ya traían esta educación académica musical, de ambos lados, pues bueno. Sí. La sangre, ¿No? La sangre, creces, creces igual en ese entorno, creces, creces oyendo música. Claro. Fíjate, te voy a contar esto, yo cuando no recuerdo la edad exacta, tal vez nueve, diez, once años, donde ya los Reyes Magos ya son los últimos que llegan, yo me acuerdo que en una, en un, cuando yo pedí mi, mi, mi regalo de Reyes, ¿No? Yo dije, quiero una batería. Claro. Y pues mi mamá y mi papá así de, no, güey, no. No, pide otra cosa. Mi madre, yo quiero una batería, cabrón. Claro. Y me aferrea que quiero una batería. Y no me sacaron de ahí. Ajá. Ya sabes, niño terco, ¿Ya? Sí, no, no, bueno. Y entonces, este, pues no llegó la batería, ¿No? Por supuesto. Al otro año, cabrón, otra vez, yo quiero una batería, cabrón. Y le pedí a los Reyes una batería. Claro. Y nunca llegó la batería, cabrón, ¿No? Me acuerdo que decía mi madre, es que no cabe, güey, o cama, batería, batería. Me duermo en el piso, cabrón. Me duermo en el piso, sí, por supuesto. Me duermo en el piso, cabrón. Pero por ejemplo, ahorita en la música que estás realizando, y bueno, según yo recuerdo desde siempre, uno de los instrumentos que más utilizas es, ¿Cómo se llama? El sintetizador. Sí, claro, claro, claro. ¿En qué momento cambias de batería a sintetizador? O dices, ¿Sabes qué? Yo hasta que me compre la batería paso a otro instrumento. No, fíjate que, pues empezamos a hacer bandas con los amigos. Ajá. Y este, pues así, lo primero que haces es, pues canto. Claro. O sea, no tienes nada, pues cantas, ¿No? O sea, tú, este instrumento primario y básico, ¿No? Ajá. Entre los amigos compramos un sintetizador. Todos nos cooperamos y compramos un sintetizador. Ajá. Y entonces yo empecé a tomar clases, pues para usar el aparatejo ese, cabrón. Claro. Y luego yo les fui comprando a cada uno de los compañeros su parte, güey. Órale. ¿No? Así porque pues éramos cuatro, entonces lo que costó entre cuatro, güey. Y luego yo dije, oye, güey, te compro tu parte. Y luego te compro tu parte. Y así yo me hice de mi primer sintetizador. Buenísimo. Entonces yo llego a la escuela, a la, a la, a la, a la superior de música. Uh-huh. Eh, de limba. Pues yo de dieciséis años, güey, tal vez. Y me dicen este, mira, ve ese niño, un niño de, no sé, güey, ocho años, nueve años. Ese güey toca el violín, cabrón. Tú qué puedes tocar, güey. Y yo, pues no, no sé tocar ni madres, cabrón. Ajá. A eso viene a aprender, así es que. Dijo, pues no, güey, ya estás viejo, no puedes entrar. Ah, caray. Pero puedes entrar si, si entras a, a, a cantar ópera. Pues sí, güey, chinguesa madre. Lo que sea, la cosa es estar en el entorno, ¿no? Sí, tienes el cuerpo de. Sí, entonces, pero pues eso, eso también es una mafia, güey, ahí los, los cantantes de ópera están carranos. Entonces, el, eh, empecé a tocar el sintetizador por, este, pues la afinación y todo lo demás, ¿no? Después con Adolfo Yerni, conozco a Adolfo Yerni, y entonces vamos juntos a una universidad, a la, a, se llama la Escuela Superior de, de música, de composición. Ajá. Musical. Y ahí, pues la armonía, güey, las clases de solfeo y demás, es donde empiezo yo a tocar realmente el sintetizador, güey, los teclados, ¿no? ¿Y qué te parece si nos arrancamos con la primera rola? Ya. Tú, tú ya sabes cuál es y preséntonalo, por favor. Que nos ayude cuál, ay, 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 a las apuntadas, es que son tantas, luego ya ni me acuerdo. Esta es una gran canción, gran canción, se llama Paseo por el malecón, y sí, escúchenla y oigan a qué les recuerda o dónde les gustaría estar. Paseo por el malecón del disco Space is Pop. Recuerden que estamos en Tocándote Más, Tocándote Más, Tocándote Más. 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 ¡Gracias por ver! 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 No, 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 perdón, no la he visto Barbarella sale Jane Fonda Ok En el año 68 Jane Fonda sale desnuda en esa película, por ejemplo Y entonces está súper Es una heroína Que va de planeta en planeta Y para tener sexo Juntan las manos Así como ahorita tú y yo ya estaríamos ahí Conectadísimos estaríamos ahí Y entonces haz de cuenta que Vamos a ser un trío Ahí está Ya está, buenísimo Que cae en un planeta Donde está un gañán Y le dicen No, mija, así no se hace el amor Presta, ¿no? Ajá Bueno, en fin El asunto es de que el lounge Sí tiene que ver con esta Esta parte desenfadada, ¿no? Del mundo, ¿no? Despreocuparte Despreocuparte, ¿no? Bikinis, convertibles Martinis, ¿no? Fiesta Y fíjate que esta nueva rola Que se llama Profesor Viene en un disco que se llama Retroespacial Ok Este asunto de retroespacial Es esta carrera hacia el futuro Hacia el espacio que estaba en los años setentas Finales de los sesentas, setentas, ¿no? Donde todo apuntaba a ese desarrollo Y esa inventiva Donde veías a una mujer con minifalda En un vestido plateado Un casco Escotes, ¿no? Claro, esas referencias sexuales Han existido Y nosotros las tratamos de llevar Lo cual, ese tipo de look Lo usaban mucho en las películas Del santo, ¿no? Y más cuando se trataba de marcianas Y esos trajes metálicos Y fíjate Y fíjate, te voy a decir algo Que siempre Que siempre Que siempre les digo El surf No es lo que sale en las películas del santo Ok Es lounge Ajá Los orferos Se pusieron máscaras Y retoman las luchas Ok Pero lo de las películas del santo es lounge Lounge Y bueno El lounge trae Bossa Nova Trae surf Trae a gogo Trae swing Trae rock Sí Claro Pero el lounge No, no El lounge es lo del santo Porque tiene todas estas referencias Espaciales Futuristas, ¿no? Ves al santo en unas Gran computadora Televisiones Montón de botones Eso era una carrera Por la era espacial Claro Y que en ese tiempo Se pensaba que entre más grande Era mejor, ¿no? Entre más grande la pantalla Entre más grandes los botones Y resulta que ahora que ya estamos aquí Todo es mucho chiquito, ¿no? Claro, claro Sí, claro Y a mí lo que me ha dado mucho gusto Es que 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 no solo la gente mayor Disfruta esa música Porque ahora que estuvimos en el En la segunda edición del GPS Había puro chavito Y cuando empezaste a tocar Tenías a todos los chavitos Cantando contigo Sí, estuvo bien chido eso Bien chido, bien chido Fíjate que Es importante He escuchado Tú también Todos hemos escuchado ahorita Canciones de reggaetón Donde la expresión sexual No es que me espante Pero es horrible Es denigrante Es denigrante realmente Horrible Y yo por ejemplo La de gomas ¿No? Esta la vamos a poner Sí Yo hablo de los senos de la mujer Con la mejor La mejor intención ¿No? De hecho ni siquiera Se dice como tal No, no, claro Y ahí imagínense Que es la cerecita ¿No? Claro, claro Exactamente Y tenemos el gran baile El baile de las gomitas Exacto Sí Pero siempre es una referencia sexual Muy Pero fíjate que dualidad Estamos viviendo en este momento Donde El reggaetón O las letras del reggaetón En general En un 99% Te hablan de sexo De una manera tan grotesca Tan humillante Para la mujer Y estamos en una época De cristal Entonces El cristal ¿En dónde lo vamos a utilizar? Nada más en donde nos duele O nada más en donde no nos gusta O qué onda O sea Que dualidad Porque finalmente Eso es algo que inclusive Estaba yo viendo hace rato ¿No? Una chica que se estaba expresando Sí de una manera ¿Cómo decirlo? Muy exagerada En cuestión a tratos En cuestión a ciertas cosas De las que ha visto ¿No? Pero por otro lado También estaba diciendo Que el reggaetón era lo mejor ¿No? Entonces A ver O sea ¿Qué onda? Cada quien defiende Su momento ¿No? Este Bueno Pues ¿Qué te parece Si vamos Justamente Con la de Gomas Gomas Es muy buena Para todas las mujeres hermosas De esta ciudad Venga Vámonos con esto Que se llama Gomas De Ultra Viver Y estamos en Tocando temas Tocando temas Tocándote más Tocando temas Tocando temas ¡Gracias! 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 Ok, estamos de regreso aquí en Tocándote Más Tocándote Más Tocándote Más con nuestro buen amigo Ipac de Ultra Beaver Launch Band, con quien siempre es un gusto y un placer platicar porque siempre hay pláticas muy interesantes ¿no, Roberto? Claro que sí, claro que sí La verdad es que es lo que cuando antes de que llegabas estábamos recordando un poquito de todo lo que hicimos cuando trabajamos juntos por eso le digo yo sí conozco tu trayectoria lo que hemos vivido y lo que has sufrido y lo que has gozado también ¿no? Tuvimos oportunidades de estar en muchos lugares muy padres, desde escuelas hasta los mejores antros donde nos iba bien, donde nos iba mal porque antes la gente como que como que se resistió un poquito a los antros en nuestros tiempos cuando ir a los antros era más exponerte en delegaciones en fiestas ¿no? que las que tú ahora tú fuiste el que nos dio la idea de hacer fiestas en vez de estar haciendo ricos a lugares ¿no? Es que sabes que ha cambiado todo el proceso, el sistema ¿no? Claro Tiene que ver con platicaba hace poco con un cuate a nosotros nos tocó ver a Santa Sabina por un kilo de arroz Ok Claro Y entonces podrías comprar un boleto o ver una banda por cincuenta pesos luego por cien por cincuenta por doscientos y ahorita solamente puedes ver una banda por mil quinientos Claro Y ya no hay más Bueno y eso es barato porque por ejemplo ahorita que estamos hablando de la participación de Paul McCartney en México boletos desde veinte mil pesos hasta los más baratos que son de seiscientos ochenta pesos más el cargo Sí pero al final ya no hay y sabes que ya no hay tantos espacios yo me acuerdo que hace veinte años había un chingo de espacios Claro Chingo de espacios En algún este en algún programa hablábamos también de cuando estaba Rocotitlán por ejemplo que era un lugar maravilloso Yo honestamente conocí el Rocotitlán de Miramontes Miramontes Sí yo también la vivía ahí Fue el que ¿Ya lo estuviste ahí en el de en el de La Nápoles? Sí también De hecho te voy a contar una historia muy chingona que me pasó Voy a ver a la cuca al Miramontes de Ah pues el Robert Andábamos con Alfonso Force Allá andábamos con Alfonso Force No me vas a dejar mentir Entonces ya no estaba el José Force sino el Alfonso Force Y ya güey en la tocada me la pasé chingando al Alfonso Force así culero cabrón culero así Néstor es un pendejo y está mejor el José Force y ya güey se acabó la tocada y ya güey me fui a mi casa toda madre Cabe mencionar abro rápido un paréntesis José Force y Alfonso Force no se pueden ver ni en pintura a pesar de que eran hermanos o sea había esa bronca entonces cuando cuando Alfonso le decían que era José se molestaba un poco y cuando José le decían que era Alfonso había una bronca ahí no más como paréntesis y pues pasaron los años tal vez 10 años güey ajá tal vez 10 años y un día con el Robert nos cita porque yo le hice el diseño del disco al Alfonso Force con este el blanco donde estaba el glow el de glow el de glow ajá y entonces nos vemos con el no sé si estabas tú no estaba el Robert el Alfonso y yo güey no me acuerdo a lo mejor y no a lo mejor pero llego ya güey ah que onda pues mira que está y pa y la chaca ah si va a ver que el disco que no se que y él me dice yo a ti te conozco es que eres cubano oye brother yo te conozco no pues quien sabe pues si güey y ya estamos así hablando hijo de puta madre ya me acuerdo tú eres el güey que en el pinche Rocotitlán me estuvo chingando y yo güey pero aparte es parte del show no es parte de la onda güey pues acordó 10 años después si no bueno que buena memoria bueno es que también tu altura también ayuda mucho a recordar y el Alfonso un musicazo también un gran músico buen tipo también si 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 buen tipo que en ese tiempo él regresó con dos discos que era el de Boked y el de Glow que se ha habido en Inglaterra dejó la cuca porque pues bueno ya después regresó José en realidad él estuvo con la cuca cuando José se enferma y tenían varias como ya también andaba haciendo el el forceps creo el forceps ajá pero bueno si buen tipo la verdad muy buen y buen músico yo le hice unas etiquetas todavía para sus crepas y sus salsas ah si estaba vendiendo unas salsas buenísimas según ya después me enteré porque ahorita pues ya no tengo yo comunicación con él se fue a Nayarit creo fue el último que supe que andaba en Nayarit así que un saludo al Alf donde quiera que se encuentre y bueno y aparte sabemos que o sea bueno tú eres el creador de Ultra Beaver Lounge band pero sabemos que también te acompañan ahora otros compañeros músicos han ido cambiando durante todo el tiempo unos fueron en un momento otros pero el que siempre ha estado contigo a tu lado es Adolfo ¿no? si así es pues bueno yo creo que Adolfo Adolfo y yo somos los que los que bueno no creo somos los que componemos las canciones las canciones no te puedo decir quién más o quién menos o no por momentos él hace más o no las voces o la música en realidad en realidad los dos escriben y los dos crean la música o es como que mi especialidad es la letra y él es la música o es se trabajan un parejo muy padre los dos los dos los dos sí 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 tenemos una una conexión ahí muy bonita claro no sexual también por supuesto que rico caminan de la mano caminamos de la mano ¿no? somos amigos de hace chingo de años chingo de años nos conocemos sí ya claro de años pues este cuando ahí estabas viviendo allá en donde ahora en paseos ¿no? pues recuerdo que que yo empezaba con 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 Yoshi que estuvo aquí en el primer programa con la Bartola y fue cuando empezamos a estar con con ustedes conviviendo nos veíamos ya casi bueno casi diario porque como vivíamos en la colonia y que no que nos va a hacer los stickers y vamos a tu casa a un montón de bandas les hice stickers claro por la impresora que tenías aparte de aparte de imprimir la revista que tenías que era propia tuya imprenta sí 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 imprimía imprimía flyers montón de flyers flyers sí hacía madres imprimía me decían el impresor del rock porque todavía no me acuerdo que todavía pues no no estaban fuertes las redes sociales no pues estamos hablando del 98 99 2000 sí sí no pero ahí del 2000 sí no la firma que tengo aquí en el disco creo que es del 2001 2000 algo así no entonces sí no bueno en ese tiempo el internet ni siquiera ni siquiera celular con cámara creo wey y nunca y nunca te has aventurado a decir por ejemplo pues vámonos a otro país donde pueda por ejemplo Europa donde pudiese ser muy fuerte esta música bueno lo piensas sí claro que lo piensas ¿no? ¿sabes qué? cada vez que que pasa cada año que pasa la verdad se complica por miles de razones ¿no? ya no es lo mismo la edad ya no es lo mismo ¿no? ya no es lo mismo este el dinero ya no es lo mismo los amigos ya no es muy complicado ¿no? es muy complicado si lo he pensado sí por supuesto todo el tiempo estoy en contacto con el otro char del otro lado del charco ¿no? de hecho así podemos por ejemplo ¿no? encontrarnos con Irma Records y todo el tiempo ¿no? mandando música este sí porque aparte también aquí está ahora sí que lo que estamos hablando ahora de la tecnología ¿no? a lo mejor a veces ya no es necesario que vayas allá porque tu música ya llega allá claro o sea si tú la subes en YouTube pues la pueden ver en cualquier parte del mundo ¿no? claro y yo me imagino no sé digo a reserva de lo que me digan ustedes que son más expertos en este tipo de temas de contratos y así a lo mejor para que tú puedas ir allí sea de una manera segura tendría que ser alguien que te ve en Europa y dijera me interesa traer a este artista para que a cuánto me cobra por venir básicamente así es básicamente así entonces ¿sabes qué es lo que está pasando además regresando un poco esto del reggaetón y esto yo me acuerdo que antes había más lugares donde tocaban bandas no importa qué tipo de bandas X pero ahorita es más difícil porque ya empezaron a llegar con una mezcladora un plug y hacen canciones ¿no? o tocan las canciones ¿no? y el reggaetón es así ves al Maluma ¿no? el signo Maluma ¿no? en el estadio Azteca ¿qué hizo? puso playback puso play o sea en realidad no hay una banda ¿qué fácil es traer a ese compa? a ponerle play claro tiene una gran producción o sea indudable imagínate traete a U2 claro las zonas madrid traete a Pink Floyd las zonas madrid a Metallica que va a estar en septiembre hay por ahí una yo me hace una historia no sé qué tan real sea donde Slash para tener el sonido de su guitarra ¿no? y creo que también los de Metallica ajá este era con esta ampliación amplificador del año de 1970 y se puso a buscar los amplificadores y compró los amplificadores del 70 lo que pasa es que con todo respeto a las personas que hacen ese tipo de música ¿no? porque digo muy respetables y eso a ellos es lo que les gusta y es lo que les deja la nasta chido pero la verdad es que no hay una creación artística o sea ya no hay ese artista que diga voy a aprender a tocar un instrumento voy a aprender a hacer música o sea que inclusive en el escenario esté creando su música ¿no? su música con un instrumento que esté que te esté llevando por un camino que digas wow o sea yo pensaba perdón que te interrumpa yo pensaba exactamente lo mismo yo decía qué chiste tiene nada más poner el play y vámonos ¿no? pero he visto pero he visto DJs conozco DJs ahora con tanto tiempo que llevo he conocido DJs y que me explican cómo es la situación de crear su propia música sí es verdad nada más se la pasan mezclando pero hay quienes crean su propia música en cuestión de creación musical puede ser pero si vas se va a presentar el cantante y te va a cantar en playback ah no eso no o sea o sea dices espérame tantito o que te quiten el playback y que dices ah neta que así cantas de veras oye chido por Pro Tools ¿no? te creo chida la voz sí bueno al final yo creo que eso no se puede evitar ¿no? y bueno pues lo que nosotros hacemos y queremos hacer es tocar nos presentamos tocamos y hacemos lo que nos gusta claro yo creo que eso es lo importante ¿no? finalmente que que hagas lo que te gusta y que se nota o sea porque realmente se nota ¿no? se nota cuando estás en el escenario se nota el show que pones la gente lo siente yo que he tenido el gusto y el placer de verte en vivo y de verte en videos y de verte este nada más me falta verte desnudo creo y yo creo que ahí lo dejamos ahí luego te mando fotos aplicarla de Silverio pues ¿qué te parece si nos presentas justamente el nuevo sencillo el nuevo sencillo que se llama profesor y es algo así que dice muchacha muchacha yo soy tu profesor ¿quién sabe de qué le va a dar clases a la señorita que ya es mayor de edad por supuesto pero seguramente algo va a aprender y que porque siempre se aprende algo ¿estás de acuerdo? exacto profesor de Ultra Viva Launch Band del disco retroespacial venga nos vamos con esto en Tocándote Más Tocándote Más Tocándote Más Muchacha, muchacha Yo soy tu profesor Muchacha, muchacha Muchacha, muchacha Yo soy tu profesor Muchacha, muchacha Yo soy tu profesor Muchacha, muchacha Yo soy tu profesor ¡Gracias! 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 Ok, pues ya estamos de regreso aquí en cabina en el programa Tocando Temas, Tocando Temas, Tocando Temas Vamos a hacer esa canción Sí, Tocando Temas Hay una, ¿no? Ándale, estaría buenísimo Tomándote, Tomándote Estaría todo el día, estaría todo el día, pero esta va a ser Tocándote Más Abajo o arriba, depende de donde estés Estás haciendo piojito, ¿no? Fíjate que ahorita que escuché el final de la canción que dices algo de Sobek Ah, el fabuloso profesor Sobek Déjame decirte que yo tuve la fortuna, yo vivía antes de paseos de Churubusco Yo viví en Lomas de Plateros Ok En Miscuac Y ahí a unos edificios vivía Sobek Entonces tuve el gusto de cruzarme varias veces con él Éramos niños, yo tenía menos de 10 años Ok Y él siempre nos hacía como que… Un truco Un truquito, por ejemplo, que se subía y se asomaba un conejo y empezaba a platicar con nosotros El conejo Pero nosotros no veíamos al Sobek, sino el puro conejo Ajá Y entonces yo creo que lo amarraba o algo porque se bajaba el muñeco y volvía a subir O sea, como diciendo, nadie me está manejando Entonces éramos niños y la ilusión Entonces ya, ahí viene Sobek, ahí viene Sobek y vamos Y siempre nos decía, ¿qué quieren ver al conejo? Sí, ahorita le digo que se asome Wow Fíjate que yo veía esas películas cuando, no sé si te tocó, llegábamos de la primaria Y a las 3, 4 de la tarde ponían películas mexicanas Ajá Y ponían algunas del Sobek Y las del Santo, también me encantan Sí, antes pasaban muchas de las del Santo, pasaban muchas de las de Pedro Infante, las de Cantinflas Sí, pero también pues va avanzando Va avanzando Pero yo creo que estaría padre que de repente las pusieran, ¿no? O sea, porque finalmente es buen arte Yo recuerdo que el 4 era el canal de puras películas El 9, ¿no? El 9 El 4 Era el 4 Era el 4 Era el 4 el que le ponían Y todo el día eran películas mexicanas Ok, como ahora todo el día son noticias en el 4, creo, ¿no? Así es, cuando empezaron con sus noticias Eco Eco, exactamente Bueno, pues así es muchachos, haremos la canción de Está buenísimo, venga Hermanito, por lo regular siempre se nos acorta mucho el tiempo Porque siempre las pláticas son excepcionales Y esta no es la excepción Definitivamente te agradecemos mucho Nos queda poco tiempo, pero nos gustaría hablar De dónde podemos seguirte Cuáles son tus redes sociales Claro, claro Tus próximos eventos Claro, claro Bueno, pues ya saben, todas las redes sociales de Ultra Bieber Lounge Van Que lo pueden encontrar en Spotify, por cierto Le ponen de Ultra Inmediatamente ponen Bieber Lounge Inmediatamente A ver, más o menos para que los que quieran A ver si se alcanza a ver ahí cómo se escribe De Ultra Bieber Lounge Van Ya todo ahí, ya sabes, Spotify, este Facebook, Instagram Próximas tocadas Próximas tocadas Catorce Catorce de septiembre Jueves, catorce de septiembre En un lugar que se llama el Fungi Fungi ¿Dónde está? En un lugar que se llama el Fungi En la esquina de Tamaulipas Y patriotismo Ok Catorce de septiembre Catorce de septiembre Una plática nada más entre varios artistas Varios rockeros Vamos a estar en entrada libre Sí, todos hablando de sus experiencias como creadores Claro Que finalmente a veces es bien complicado Ser creadores Fíjate que hace ratito que hablabas De que entraste a Así de rápido Me acordé ahorita Que entraste por cuestión a la escuela Y te decían Pues bueno, lo que te toca es canto Susana Zabaleta Decía que A ella le dieron en algún momento Elegir cantar ópera Pero que dijo que no Porque pues la gente se muere de hambre Cantando ópera Pues sorpresa La gente que quiera hacer arte en México Cualquier tipo que sea su género Pues pasamos por ese proceso ¿No? Claro Claro Yo no sé si la gente se muere de hambre Pero Mira Si un país invierte en arte Sería un país desarrollado Claro Y ahí está la prueba Por ejemplo En las escuelas Yo no sé Es por lo que yo escucho Que en escuelas de Europa La clase de música Es una clase Hasta cierto punto Obligatoria ¿No? Donde te enseñan A desarrollar Pues todos los sentimientos Todas las sensaciones Porque la música es eso ¿Estás de acuerdo? O sea la música te lleva Lo que es la música Y el olor Te pueden transportar A tu pasado Así en un En un santiamés ¿No? Una canción que a lo mejor Tú vayas cuando eras chavo Y inmediatamente la escuchas Y recuerdas ¿No? Esa es la magia de la música Y además lo que te acompaña ¿No? Esta música La que sea Te va a acompañar siempre ¿No? Incluso cuando te mueres ¿No? Claro Porque decimos Cuando me muera Me pones esta canción Claro Y se mueren Y se mueren Y se mueren y le llevas mariachis Sí Sí Sí, por supuesto Entonces la música Te acompaña en todos lados La ponen en todos lados ¿No? En el pecero En el metro En los tacos Yo creo que Yo creo que Eso pasa De que no hay tanta No hay tanta música Porque O sea Tanta aprendiste De música Pero yo creo que en los pueblos Si tú te vas Ajá Desde chiquititos Los empiezan a enseñar A leer En las bandas Sí Qué chingo Eso está muy chido Pues bueno Pues muchas gracias Te agradecemos Con todo No Gracias a ustedes Muchachos De haber estado aquí Gracias Sí A nuestro quinto programa Sí Perfecto Buenísimo Eso Pues bueno Queremos agradecerles A todos los que nos están escuchando De verdad Muchísimas gracias A todos los que nos ven por Facebook A todos los que nos Este Nos escuchan Muchísimas gracias Muchísimas gracias A nuestra productora Celia González Como siempre Muchísimas gracias Por tu apoyo Muchísimas gracias Porque Nos guías Nos guías Por este camino De oscuridad Que no sabemos Que va a pasar Un minuto después A nuestro amigo Ipag Hermano De verdad Muchísimas gracias Un placer Volverte a ver Un honor De verdad Qué chido Muchas gracias Muchachos Buenísimo Este pues bueno Mi nombre fue Antonio Cortés Javier Oseguera Y este Nos esperamos el próximo jueves A las 8 en punto En este programa de Tocándote más Tocándote más Tocándote más Más Y ahora vámonos Con la última rola Guerreros diabólicos Porque todos somos Unos guerreros diabólicos Sexuales Muchísimas gracias Los guerreros diabólicos Y ahora vámonos Muchas gracias Somos guerreros diabólicos sexuales Somos guerreros diabólicos sexuales Los guerreros diabólicos Somos guerreros diabólicos sexuales Somos guerreros diabólicos sexuales Guerreros atacarán y penetrarán Los guerreros diabólicos Somos guerreros diabólicos sexuales 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 Es momento de despedirnos, pero no te preocupes Nos escuchamos durante la transmisión de la próxima semana ¡Suscríbete al canal!